Ay, caí como si fuera de papel ¿Entonces soy inmune a las caídas? ¡A huevo! ¡Ay, Mario! ¡Ay, tú eres quien ha venido hasta acá! ¡Se me cayó la vereda! ¡Es que estoy viajeto! ¿Me recuerdas? Y el barandal colapsó ¡Y pues me caí! ¡Pero como soy de papel, no me pasó nada! ¡Vera, yo soy viable! ¡Oh, ya se vi que dónde lo sacó! ¿Tú también caíste? ¡Es que estás bien pendejo, Mario! ¡Ay, es que tú diste un paso en el aire! ¿No es así? Bueno, nosotros dos estamos muy bien El problema es que... ¿Cómo vamos a regresar a nuestra casa? ¡Hay un bloque aquí! ¡Podemos rodear la cerca! ¡O saltar la cerca! ¡No, Mario! ¡El bloque no debería estar aquí! ¡Esto es un problema para nosotros! ¡Oh! Bueno, martillo... ¡Por supuesto, Mario! A ver... ¡El martillo yo lo estaba usando para arreglar la vereda! ¡Wey! ¡El Gumpa es de estos abuelos que te dicen así! ¡Yo lo estaba usando para arreglar el balcón! ¡Y debe de estar por algún lado! ¡Sólo que yo no sé dónde está! ¡Porque estoy viejeto! ¡Mmm! 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 ¡Ahora! ¡De... ¡Mmm! ¡Debe de estar por aquí! ¡Supongo que también se cayó! ¡Mmm! Bueno, Mario... ¡Mmm! ¡Será mejor de que lo busques! ¡Yo no lo hago! ¡Porque estoy viejeto! ¡Mmm! ¡Y bienvenidos al rolón! ¡El martillo debe de estar cerca! ¡Puedo sentirlo! ¡Mira! ¡Se ve así! ¡Como un martillo! ¡Busca en los arbustos que están ahí, Mario! ¡Si te aparece un signo de admiración en tu cabeza! ¡Aprieta el botoná! ¡A huevo! De hecho, no recordaba dónde estaba. ¡Has encontrado el martillo! ¡Y ahora Mario puede atacar con él! ¡Puedes destruir los bloques amarillos con este martillo! ¡Oh, vaya! ¡Este es el martillo! Lo podemos usar para romper el bloque amarillo, como dijo la voz del narrador. Así que también puedes pegarle a los árboles o algunas cosas para que caigan algunas cosas. ¡Solamente aprieta el botón B! ¡No es especialmente O! ¡Tienes una muñeca! ¡Una adorable muñeca que se ve precisamente como la princesa Peach! ¡Deben de hacerle voodoo con ella! ¡No puedo creer! ¡Oh! ¡Bueno! ¡No puedo creerlo! ¡La muñeca es de Gumbaria! ¡Dijo que ella la vea perdido! ¡No hay duda de que puedes devolvérsela! ¡No hay mucha gente que pierde cosas porque es pendeja! ¡Me acordé de Parracarri! ¡Parracarri está bien pendejo entonces! Ya que encontramos el martillo ¡Encontramos que no sabe! Encontramos el martillo Supongo que deberíamos ir a casa ¡A puta madre! ¡Oh! ¡Abusan de un viejito! Ok Este personaje ¡Me encanta! Es de las cosas que más adobro de Paper Mario ¿Quiénes son ustedes? Este es mi patio de juego, idiotas Nadie se para Sin permiso ¡Nadie! Prepárense para empezar a llorar Y conocer al amo Junior Trupa Trupa Junior Mario ¡Él es Junior Trupa! ¡Él es el jefe del vecindario! ¡De la banda del vecindario! ¡Es un bully! ¡Evidentemente! Ok También la pelea de Junior Trupa Está como que programada ¿No? Porque ¡Oh! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡A huevo! Porque quiero hacer action commands Pero los action commands No van a estar disponibles Hasta que lleguemos al cerro de la estrella ¡Al cerro de la estrella güey! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Muy bien! Tú lo pediste Vamos a decir ¡Hola! ¡Al ataque especial de Junior Trupa! ¡Poder al máximo! ¡Ahí te lo va! Y vamos a darle otra vez Porque sí Este está también súper programado O sea no hay problema Porque Solo estaba pasando el botón A Para que hiciera los autoataques rápidamente Mario Has tenido una buena pelea Así que obtienes star points Los star points Tú obtendrás star points Cada vez que tú venzas algún enemigo Y cada vez que Tengas 100 puntos Tú vas a subir de nivel Siempre es difícil obtener puntos O intenta obtener puntos Algo así dijo No sé ¡Ah no! ¡Yo estaba ganando también! ¡Ah! ¡Volveré Mario! Quiero decir que Voy a ver Vamos a volver a vernos Entonces yo le dije a mi mujer Si vas a seguir de lesbiana Ya no quiero nada Y tuvimos hijos Eso es lo que la gente hace ¿Obtuviste un ítem? Bueno Este Aquí Obtenemos Esa es Si tú golpeas este bloque Con tus hair points Se llenarán automáticamente A ver A ver A ver A ver Aquí Esto es Para enseñarnos Que no podemos romper Todos los bloques Solo los amarillos Creo que no hay nada Especialmente En este bloque O sea Una fire flower Una flor de fuego Me gusta mucho más Cómo se ven Estas Estas flores de fuego Vamos Mario Yo veo Goombas malos Por allá Ellos son leales A Bowser Si tú los ves Debes atacarlos Sin ninguna Duda Y tú puedes Hacer un ataque Exitoso Con el Al enemigo Saltándole O dándole Con el martillo Y así Tú tendrás El First strike O sea El primer ataque Cuando entres En una batalla Los First strikes Realmente Ayudan Para Pelear Para entrar En batalla Entonces Yo le dije Se va a estar De lesbiana Ah No le hice First strike Esa es otra Y le damos A Goomba Es que quiero hacer Action commands Y no No O sea No O sea No Voy a intentar Zafarme De peleas Porque No puedo hacer Action commands Y no tengo A A quien me ayuda A A ver Esta gentusa A ver A No tengo Aquí a quien Me ayude A escanearlos Obtuviste Una star piece Una pieza De estrella Brillante Que espera Que la encuentres Entonces Yo le dije Vas a seguir Así O ya nos vamos A la casa Y nos fuimos A la casa Lo cual Me puso feliz Pero triste Al mismo Tiempo No te preocupes Chico Ay Y es Gracias al Gracias al Coven Mario Estoy aquí Y he regresado Todo bien Ay Bueno Es que está cerrada Pero ahorita Te la abro Y no perdiste La llave La abrimos De formas Inesperadas Yo miré Y Wow Ambos Ambos La vereda Y ustedes Desaparecieron Completamente Mis niños Siempre Termino Haciendo la misma Voz Mis niños Debo Disculparme De lo que Les he Hecho Tómenselo Con más Tranquilidad Voy a Voy a Descansar Un poco Porque la caída Se me Lastimó Ya son las 8 Chicos Hoy es día De Jigglypuff En Pokémon GO Ahora Antes de que se me olvide He decidirte He decidido Darte algo A ti Mario Espérame Un momentito Vuelvo En un parpadeo Oye ¿Es eso La Es Esa La muñeca De Gumbaria Que Gumbaria Perdió Ella Parece que La quiere de vuelta ¿Se la vas a dar? Por supuesto Que sí ¡Toma! ¡Ah! ¡Mi muñeca! ¡Mi muñeca! ¡Mi muñeca! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estoy tan feliz! ¡Mi dosa muñeca! ¡Nunca te volveré A perder de nuevo! ¿Dónde está mi muñeca? ¡Ya la perdí! Ya no sé ¿Dónde está? Aquí hay un Regalito De Mí Para ti Ah Un regalito brillante Así tenemos Otra Star Piece Ahí también te va esto Mario ¡Guércale! ¡Me besó! ¡Qué asco! Tú siempre Parece Parece que siempre Tú derrotas A tus enemigos ¿Entrenas? Yo estudio Defensa Yo estudio Defensa Personal Leyendo libros Y por Los maestros Y escuchando A papá Y al abuelo O sea ¿Sabes defenderte Por qué Lees? O sea Entiendo Entiendo El personaje De Goombario Que es como que Nerd Pero Más nerd Es Goombaria Y me gusta más Goombaria Ambos Goombas Tienen superior personalidad Me gusta más Goombaria Pero eso es por otras cosas Porque Goombario Es como que Un poquito más sutil Que Goombario No lo sé O sea Y así La Hago ejercicios Cada día Con mi cabeza Oh por Dios Para Para estar Más fuerte Como tú Estoy Estoy empezando A notarlo También Estoy agarrando Grandes músculos Ah sí Goomb La cabeza de Goombario Está tan dura Como una roca Este Hermana Lo que acabas de decir No No pero nada Entonces Su cabezazo Su movimiento de cabezazo Realmente me hiere Ah Qué asco Goombaria Cállate Eso es de doble sentido Y Adrián Podría Avergonzar A Biomín Golpea el árbol ¿Cuál árbol? Eh Ja 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 ¿Hace cuándo pusiste Lo del árbol? Perdón Adrián No lo había visto ¿Cuál árbol? ¿El de la muñeca? Ese ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos No pasa Nada 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 Están atrapando Jigglypuff Si se están Preguntando Aquí Estoy Poniendo Los Jigglypuff En su lugar Pero Realmente Es Es verdadero Lo que yo dice Perdón Por haberme Tardado Tanto Mario Es que Ya estoy Viajido Está bien Abuelo Nosotros Estábamos Charlando Con Mario ¿Qué quiere decir Que charlando? Esa Esa Chicharachera Que ustedes Dicen No son Palabras De verdad El que Está Ahí En el pueblo Cerca De la salida Ah Ok Vale Vale Ahorita Lo golpeamos Ahorita Le pegamos A la luz Gracias Gracias Así Obtienes Un Powerjump Bunch Hace Hace que El Que el pisatón De Mario Un simple enemigo Usando Un montón De ataque Ahora Para eso Tú necesitas Flower points Para usar La técnica Del poder De salto Y muchas Otras medallas Otras no necesitan Pero bueno Recuerda Que el bloque Que se parecía Ahí atrás En la villa Pues mira Ese también No solamente Te recupera HP Sino también FP Recuerda pegarlo Sí Recuerda darle Un golpe Si tus reservas De HP Y FP Están Un poquito Bajas Tú puedes vencer A Bowser Con una mano Atada a tu espalda Si yo Fuera Un poquito Más Joven Te haría Compañía En tu viaje Pero yo Ya estoy Viejito Los años Han empezado A pesarme Mario Tú no sabes Pero el dolor De la rodilla Sí es algo Real El rescate De la princesa Es tan genial Realmente Quiero una aventura También Algún día Yo también Cállate Tú eres mujer Pinches Goombas Machistas Aparte Aparte De De Son machistas Los Goombas Hoy Se me ocurrió Algo Goombario Quizás Es el momento Perfecto Porque tú Ya no eres Un niño Ya tienes El bozarrón De un hombre Estoy seguro Que tú Agradecerás Tú deberías Acompañar A Mario ¿Qué? ¿En serio? ¿Puedo ir Goomba? Realmente ¿Puedo ir? Oh sí Oh yeah Baby Mario No Te arrepentirás De esto Y así Goombario Se ha unido A tu equipo ¿Qué? 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 Puedo ir Puedo ir ¿Qué? Puedo ir ¿Qué? Puedo ir A tu equipo